Soy Juano Villafañe, escritor, miembro de CADRA, integrante de la dirección de la Sociedad Argentina de Escritores y tengo a mi cargo la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación y me parece fundamental justamente el trabajo que realiza CADRA en el reconocimiento al derecho de autor colectivo en todo el país en relación a la obra de cada uno de los escritores, un reconocimiento económico, esa redistribución justamente del derecho de autor colectivo es fundamental y se instala justamente una reivindicación histórica de los escritores y más aún con el tema de las redes, de los medios de comunicación, donde hoy el derecho de autor ha sufrido justamente una serie de embates y de no reconocimiento y en este sentido la función de CADRA le permite dar soberanía al derecho de autor, a la recaudación colectiva y multiplica con la participación de todos los escritores argentinos, de todos los autores, la posibilidad de encontrarnos con ese derecho de autor y garantizar justamente su cobranza.